¡Suscríbete al canal! Costa Rica entre una de las economías más innovadoras de América Latina. ¿Cómo ven el desarrollo de este informe, las perspectivas económicas que se tienen no solo de Costa Rica sino también de la región centroamericana? Bueno, voy a ir más hacia afuera. La región latinoamericana queda muy bien a la loa con Chile, Costa Rica, Panamá, México, digamos que son los países más importantes y ya entrando en la región Panamá y Costa Rica. Bueno, Costa Rica y Panamá posicionados prácticamente en el primer tercio de ese ranking que tiene 128 países que se evalúan el tema de la innovación y la verdad que hay que aplaudir esa posición que llevan estos dos países prácticamente vanguardistas en la región. ¿Indicadores como cuáles se miden para medir la innovación? Bueno, prácticamente ellos es un cúmulo de 81 indicadores. Vamos a resumirlo rápidamente donde tiene que ver infraestructura, tiene que ver educación, es muy importante el tema de la academia en todo esto. Tiene un tema, por supuesto, que tiene que ver con capital humano, inversión en investigación y desarrollo de parte de los propios gobiernos. Es un cúmulo de cosas que hacen que el desarrollo empresarial, que también es otro de los indicadores, se vea reluciente a la postre de compararlo con otros países que, por supuesto, en otras latitudes siguen estando en los primeros puestos, digamos, en los primeros 30 puestos siguen estando los típicos países como Israel, Suecia, Holanda, Estados Unidos. Esta vez tenemos también informes que Costa Rica perdió 8 puestos en el índice. Bueno, la verdad que este índice es un índice de referencia. Perder o ganar puestos, bueno, al final hay que penalizar o aplaudir, ¿no? Pero lo que sí está claro es que queda Costa Rica dentro del primer tercio, que eso es muy importante, aunque otros países... Queda en el puesto 53. 53, pero de 120 y resto queda, digamos, en el primer tercio aproximadamente. Panamá en el 63, Guatemala 98, Salvador en el 103, Honduras en el 104. ¿Qué pasa con Nicaragua, que no vemos cifras? Bueno, Nicaragua es un país que no ha sido auditado. Vuelvo a repetir, son 128 países, todavía quedan prácticamente unos 70 países por fuera, que su información no es fidedigna, es difícil de encontrar por parte de las personas que utilizan la metodología. Entonces, vamos a centrarnos prácticamente en lo que sí hay. Y en los índices de deshabilidad, en los índices de desarrollo, en los índices incluso de la academia, vemos siempre vanguardistas a Costa Rica y a Panamá, y prácticamente este índice nos vuelve a confirmar otra vez que estos dos países siguen siendo punteros de la región de Centroamérica. Fíjense, hablando de Centroamérica, recientemente hubo una reunión en Miami que tenía que ver con la prosperidad de la región centroamericana y una de las principales, de las principales banderas de esta reunión tiene que ver con que concluyeron que la seguridad es esencial para el desarrollo de Centroamérica. En estos momentos, ¿cómo ve también el compromiso que tienen los estados con sus economías para desarrollarlos a través de mejorar los mecanismos de seguridad? Bueno, es un ambiente, es un entorno. Mientras el entorno sea mucho más favorable, menos complicado para hacer negocios, para establecerse como expatriados, para ser inversionista de inversión extranjera, valga la redundancia, es importante la seguridad, que la persona no solamente tenga una prosperidad económica y financiera a la hora de hacer su inversión, sino que también tenga su entorno de vida, de su vivencia en el país. Lamentablemente el Triángulo Norte sigue estando opacado por temas complicados de seguridad, pero Panamá y Costa Rica siguen alejados de esa parte y al contrario, estos sí han hecho mejor el trabajo. Eso no quiere decir que Panamá y Costa Rica sean oasis en el desierto, pero definitivamente están bien distanciados de lo que está pasando del Triángulo Norte, que aunque hagan los esfuerzos, sigue habiendo mucho tema de narcotráfico, mucho tema de maras, digamos, situaciones complicadas y que también desembocan en corrupción. Ya estos países de Costa Rica y Panamá no lo tienen, entonces hay muchas aristas, pero definitivamente podemos partir la región en dos. Y fíjense, ¿qué desafíos deben enfrentar en los actuales momentos las economías de los países de la región centroamericana para mejorar su calificación en este índice mundial de innovación? El índice para mí, cualquiera de los 81 rubros que está evaluando para mí, todos convergen en algo muy importante que es la educación y la inversión en investigación y desarrollo. Países como Israel, como Corea, como Dinamarca, que invierten por encima del 4% de su Producto Interno Bruto, por algo están arriba en ese indicador. Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, perdón, Panamá, invierten menos del 1%. Y obviamente al haber una inversión en investigación y desarrollo muchísimo menor es porque no existe esa atención, ese compromiso, ni creencia, ni credibilidad en lo que se vaya a desarrollar. Prácticamente los gobiernos prefieren invertir en otro tipo de rubros que en la parte de investigación y desarrollo, que a su vez eso trae infraestructura en educación, trae mejoramiento en la parte académica, capacitación, capital humano, y todo eso que yo creo que son los focos que deberían de, valga la redundancia, enfocarse o tener ese objetivo todos estos gobiernos de la región de Centroamérica. Bueno, muchas gracias por este aprendizaje también cada lunes acá en materia de economía, siendo mucho más fácil que todos los usuarios y también todos los televidentes estén bien pendientes de la información que nos aporta. Gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes por esa siempre invitación y bueno, obviamente es extenderle a todos de que la educación financiera es cuestión de todos, de cada individuo, de cada persona que vive y se traslada en cada uno de los países y que por supuesto los gobiernos también tienen que saber de que eso es parte fundamental de la calidad de vida con la que vamos a tener al final todos nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y ese aporte importantísimo, ¿no? Que los gobiernos deben preocuparse, los gobiernos de Centroamérica deben preocuparse más en invertir, en desarrollo, ¿no? Es un poquito de ver a visión a largo plazo y no ser tan cortoplacistas en temas de apagar incendios. No, al contrario, apaguemos algo porque siempre hay, pero invirtamos en algo que nos vaya a traer... En innovación y desarrollo. En innovación, por supuesto. Sí, señor. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. El especialista en finanzas internacionales, Daniel Súchar, hoy compartiendo nuestra sesión de economía, hablando de las economías más innovadoras de Latinoamérica y el mundo. Es la información que estamos manejando. Los invitamos a que continúen con más de C24 Noticias.